Ok, estamos enfrente de las cámaras de nuestros amigos Urba Alfin Y vamos a presentar ese tema que lleva por nombre Todos Hablan Nada Saben y esto es 6º Rango y GAN Son unos papeles que medianos correntes y si tengo es por trabajo No presumo que iré sobra pero si me doy mi gusto Que soy alguien diferente de lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos Hablan Nada Saben Con gusto se les atiende por tener un inconveniente Y si me miras Que llegas aquí, te dejas caminar, cae de fallar Y al buen amigo, que saco el vigo, que traes un héroe muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tome por la buena, la agarre de buena escuela Lo que toque, story que toca Lo bueno que estoy afuera para seguir laborando Tienes necesito y se vienen también buenas amistades Y hoy vengo por donde un día Yo pude colaborar, les dio perdón y va al olvido Si les desea lo bueno, eso es lo mejor que lo ofrezco Y si es poca la gente, corta el personal La gente leal, la que conmigo estará Y al buen amigo, que está conmigo Y al traicionero, que voy mal le va 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 Y al traicionero, que voy mal le va